Tras graves denuncias de organizaciones y comunidades aledañas a las faenas de minera Doña Inés de Coyahuasi, en diciembre de 2017, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la minera por infracción a su resolución de calificación ambiental. Entre las infracciones se puede encontrar el incumplimiento al monitoreo de aves y fauna y el traslado de puntos de captación de aguas subterráneas en la cuenca coposa. Además, se suma la ausencia de información en el seguimiento de la calidad de aguas y bofedales, En respuesta a los cargos, la compañía minera entregó a fines de enero del 2018 un plan con 56 medidas y soluciones para cada uno de los puntos levantados por la autoridad. A más de un año y medio del inicio de este proceso, la Superintendencia del Medio Ambiente dio luz verde al plan diseñado por Coyahuasi, el que, informan desde la empresa, se encuentra en un significativo estado de avance. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.